Ya estoy aquí, de nuevo. Bueno, hacía bastante que no subía vídeo y es por razones de tiempo, he estado hiperocupado. Si me sigues en Instagram, o el que me siga, habrá visto que en las stories que cuelgo, siempre cuelgo movidas... ¡Hostia puta! Ahora me llama mi abuela. ¡No me dejan! ¡No me dejan trabajar! ¡Síii! Pues eso, que si miras mis stories de Instagram, realmente las stories de mi Instagram es un reflejo de lo nervioso o aburrido que llevo a estar de estar tantas horas delante del ordenador, porque con un montón de proyectos, los que trabajo y tal, pues acabo un poco hasta los cojones, pero bueno, el caso es que ahí puedes ir viendo más o menos lo que voy haciendo. Tengo unas cuantas novedades. La principal es que ya he acabado la web, que bueno, lo he acabado. una web prácticamente es infinita, nunca se acaba. Pero ya he dejado la base preparada para que en la sección de historias... será, bueno, he cambiado historias por lo de blog, en realidad es un blog, pero lo he llamado historias. Entonces, ahí iré poniendo el contenido extra de muchos videologs, que gente me pide fotos y cosas así, que bueno, ahí estará, porque yo cuelgo en Instagram una foto o varias de algún día especial, especialmente si hemos grabado un videolog, pero el resto de fotos quedan almacenadas en la fototeca. Y al final no hago nada más que cuando esté aburrido las miro y ya está. Entonces las colgaré en la parte de historias. Luego, habrá la sección de tienda o productos, que bueno, ahí colgaré, ahí sacaré productos que, bueno, productos chorra, pero que a mí me molan bastante, la verdad. Son tonterías que yo pagaría. Entonces no sé, si a alguien le gusta, pues adelante. Como kits de pegatinas, como estos. Pero este es de mis colegas de Living This Bike Life, que esto es muy de motocross. Entonces no sé si se aprecia. No sé, las pegatinas que están guay. Estas son de los de Living This Bike Life. Entonces he hablado con ellos para hacer lo mismo, pero con Many Waves. También en la tienda tengo pensado sacar unos cuantos archivos digitales, pero que estén muy currados. Bueno, habrá descargables gratis y descargables de pago. No quiere decir que los gratis me los vaya a currar menos, ni mucho menos. Pero serán diferentes o me habrán llevado menos trabajo. Será como invitarme a dos birras, no sé, cuatro euros, yo qué sé, algo así, algo simbólico. Algo que la pasarela de Paypal no me funda más a la comisión que lo que cuesta en sí el producto. Por eso tiene que pasar del margen de los tres euros. Me he dicho a Estefan que ahora nos iremos a montar un rato en BMX para grabar un poco y tal. Y luego nos vamos a la finca a tomar medidas del car. Porque queremos hacerle un carro al car para que lo podamos llevar a diferentes circuitos. No tiene rueda delantera. El tío yo no sé cuántas ruedas tiene, cuántas motos y todo, y ahora no puede montar porque no tiene rueda delantera. Y al final, Estefan ha conseguido una rueda. Y esta es la clave de por qué una furgo baja. Podríamos hacer esa que tienes por ahí, que la tiras por aquí. La línea esta que mola mucho. Que hago look down así y saltar así ahí. Vale, va, sin darle a la cámara, eh. Es que yo cuando empecé a grabar. Vale, dime tú. Dime tú cuando empecé a grabar. ¿Dónde estoy bien grabando? Puede ahí, tío. ¡Claro! Te pongo aquí, ¿no? Claro, que tú pasas por aquí o por aquí. Sigue así. Va, va, va. Vale, va. Así va a molar, tío. Cómela, cómela, tío. Cómela, tío. Cómela, tío. y qué vas a hacer? me estoy meando bueno ahora tirare ahí un topo mattress puedes saludar a tu fan número uno tío, el Joan ese Joan ahí ese granjero si alguien quiere ver la tecnología punta de como Stefan hace las fotos espionaje russian en breve vamos a pirar ya porque esto ya está desvariando demasiado hemos montado una locura jajaja y creo que ya estamos cansados sube muy bien que gustito que está ella hace un frío que te torras jajaja ahora ya no son los 20 grados cuando es chill paradise ahora son 10 grados más una curación de gripe por eso estoy en proceso ahora le toca a ella la gripe jajaja así que no me contagies me la contagio él me la contagio él jajaja jajaja ahí está es el corte que tengo jajaja y ahora de lo que va es de esto jajaja del kart vamos a intentar recuperar el kart bueno no lo vamos a intentar lo vamos a recuperar si o si porque el tema es que esto sí que vamos a intentar hacer un carro o algo para transportar el kart de una forma más cómoda y ahora para explicar el kart un poco le voy a pasar la cámara a mi ayudante favorito el tema es que el carro o transportín yo no sé bien como llamarlo porque van a ser unos hierros con unas ruedas aquí y unas asas atrás el tema es que serán unos hierros aquí y aquí unos salientes con unos huecos para que cuando pongas el kart encima las ruedas queden dentro de los huecos y aquí saldrá como no sé una barra así con dos ruedas pequeñas para que lo puedas levantar dentro lo puedes llevar así rollo carretilla jajaja siempre voy muy preparado con libretas de todo programas 3d de todo oh yeah oh yeah jajaja y ahora tengo que tomar medidas jajaja esto esto es todo lo que tengo bueno y... y el metro claro pero aquí tengo un montón de herramientas de todo y no tengo una puta libreta bueno sí que la tengo lo que pasa es que no sé dónde está una mierda jajaja de plano pero aquí tengo las medidas básicas jajaja queréis prestar atención jajaja 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 se ha entendido de puta madre pasemos pasemos al 3d y a los bocetos Casi te mata Dime que lo has grabado al menos Vaya, casi piña Estos de impacto TV De las caídas esas que siempre digo Y sí, justo estaba grabando Y sí, casi me matas Y sí, casi me matas